Me encanta verte. Ay, mi amorcita, qué felicidad, ya nos merecíamos otro encuentro. Te extrañé tanto, las extraño mucho. Bueno, Agriturido fue demasiado especial. Demasiado especial, las quiero ver todo el día. Sí, sí. Quiero que hagamos algo lindo hoy. Sí, por favor, cantemos. ¡Cantemos! Volvamos a atraer el espíritu de AGH a nuestras vidas. Cantemos, ¿qué quieres cantar? Te tengo una sorpresa. Me extrañé. Ay, bebé, me le diste la mente. Esa fue muy especial, lo hicimos dos veces. Yo le hice una sola en piscina con ustedes. ¡En la piscina! ¿Te acuerdas de esta parte que nos cambiábamos la ropa, metidos en un carro? No. Ven, claridad, llega ya, amanece de una vez. Claridad, orgiedad, mata sombras, dame luz, resplandor, libertad. Para no soñarla más, no llenó nunca más. Que vuelva a su esclavitud. Que vuelva a su esclavitud. Tú amo esta canción, bebé, pero quiero recoger a las chicas ya. Significó mucho en mi vida, significó mucho en la vida de Daniela. Además, Daniela, uy, pucha, esto te tocó grabar duro. La de la piscina, ¿qué tal? ¿Te gusta claridad en tu vida? Amo, amo, claro. ¡Llegamos! ¡Eh, chicas! Trepen, 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 mis amores. ¡Veanlas tan rey! ¡Te vean! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hola, mis amores! ¡Mis amores! ¡Mis amores! ¡Ay, qué rico pero! ¡Hoy a mi chica! ¡Mamacita! Agárrense porque nos vamos de fiesta. ¡Ay, qué bebé! ¡Estamos guapísimas! ¡Vamos a cantar y esparra! ¡Vamos a hacer de todo! ¡Cantemos, cantemos! ¡Búscala, búscala, búscala! ¡Súle, súle! ¡Búscala, búscala, búscala! ¡Siempre! ¡Uy, qué linda! ¡Como ya es costumbre de día a día es igual! ¡No hay nada que decir! ¡Ante la gente es así! ¡Amigos simplemente amigos y nada más! ¡Es divina! ¡Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos si cada quien llegando la noche finge un adiós ¡Cuánto daría por gritar en nuestro amor! ¡Decirte a cerrar la puerta nos amamos sin control! ¡Que despertamos abrazados con ganas de seguir amando! ¡Pero si en realidad no acepta nuestro amor! ¡Búscala, búscala! ¡Uy, qué corta venas! ¡Es una vaina! ¡Exacta! ¡Exacta! ¡Y por qué no hablamos de las canciones que nos gustan en la radio! ¡Tú dime! ¡No, dime tú! ¿Cuál te gusta? ¡Saliendo del tema! ¿Cuál es la que te gusta? Jamie, ¿tú qué género escuchas? ¡Uy, mira! Para yo pasar lo que sea a mí últimamente me estén cantando el reggaetón ¡Ay, el que lo niega de verdad! Si vienen canciones románticas de reggaetón y canciones de... ¡No, no! ¡Salgan del closet reggaetonero! ¡No, no! Yo no escucho reggaeton en el carro no escucho ¡Ay, pero yo les propongo algo! ¿Qué? Deberíamos cantar el himno de la plancha ¿Cuál es? ¡Ay, pues la maldita primavera! ¡La maldita primavera! ¡Sí, sí, sí! ¡La maldita primavera! La tiene ahí La tiene ahí La tiene ahí La búscala La búscala ¡Súbele! ¡Ay, qué linda! La canciones Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí Erótico ¡Miau! De repente me despierto Pero se despierta y se fue Fuerte Siento el vacío de ti Me desespero Como si el amor doyera Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera me maldices solo a mí ¡Ay, chicas! Vamos a verlas tenido aquí Que cantáramos a Grito Herido otra vez Nos tocaban, nos tocaban Bueno, ahora sí Vámonos a tomar alguito Un cafecito ¡Ahorita! Un cafecito Chicas, las amo Gracias, gracias por ser parte de mí No, tan vas a ayudarla, Dianita ¡Gracias!